Gracias Sugoi por la nominación y gracias a la asociación ELA y a su cubo helado, que además de sacar una sonrisa a los familiares y a los pacientes que sufren esta enfermedad, pues intentan colaborar para que estos tengan una vida muchísimo mejor. Mis nominaciones son para mi amigo Xavi Martínez, para mi compañero y también amigo Carlos Alsina y para José Ramón de la Morena, a ver si se atreve y a cumplir con el cubo helado. ¡Gracias!